¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con una cruz a cuesta, de pie sobre una mesa, la gente que lo sigue con suave voz le reza, pero el Cristo en sus ojos lleva inmensa tristeza. Después llegan al templo, el Cristo ahí se queda, la gente vuelve al mundo a la diaria contienda. Y así olvidan al Cristo en su capilla vieja, y ahí su cristianismo lo olvidan tras la puerta. Porque sus enseñanzas las hemos destruido, ni amamos al hermano, ni nada parecido. Hombre es lobo del hombre, como siempre lo ha sido, y el verdadero Cristo se pierde en el olvido. Hay quien se cree cristiano, nada más por el hecho. Que acude a cualquier templo, reza y se golpea el pecho. Y Cristo que los mira explotar a su pueblo, vuelve a ver en sus caras aquellos fariseos. Porque hay muchos cristianos que explotan a los pobres, que si otra vez viniera aquel hijo del hombre, dirían que es comunista, le dirían guerrillero, dirían que es solo un jipi y lo mataban de nuevo. Como los peces grandes se comen a los chicos, la humanidad olvida de Cristo los principios. Sigue teniendo sed después de veinte siglos, y aún sigue pidiendo perdón para sus hijos. Esta canción sí, realmente resulta muy bella.